que tal amigos como andan bienvenido una vez más al canal recuerde si les gustan los whoopies pues llegaron al lugar indicado escuchen como se ve, oyen los, el canto de los pajaritos me gusta vivir aquí mucha pues suscribanse, activen la campanita mucha para recibir las notificaciones hoy les quiero mostrar estos dos y les voy a explicar porque se los quiero mostrar este es el cobra rosado el cobra rosado que tengo pero quiero que vean este este no es cobra, porque no tiene estos patrones blancos que tiene el rosado que es la característica del cobra pero si tiene rayas en el pedúnculo entonces pareciera y asemejara como un tigre si que es lo que me llama la atención de este que este lo encontré en un estanque de cobras verdes en un estanque de cobras verdes donde yo creo que no había ningún lila encontré otro lila pero era un lila pues similar a este no era similar a este era parecido pero la cola no tenía patrón en la cola, no tenía ninguna red, solo tenía un aire el colorcito ahí, el colorcito ahí lila si entonces quiere decir que salieron el y el otro si que es lo que me llama la atención como les digo es en el pedúnculo esas líneas que parecieran ser tigre no se que les, como les parece no se como le llamarían ustedes, déjenme ahí sus ideas o si alguien ha visto un patrón parecido esta no es una línea si este es un patrón que puede ser que alguien ya, ya lo haya tenido si que otro creador ya lo haya establecido miren piel gris e e irisencias lilas si con la roja y como les dio les quería mostrar el 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 cobra rosado pues porque pueden ver que el cobra rosado vean la diferencia del patrón cobra si vete pues este tiene ahí la iridescencia rosadita cola roja muy bonito si vean muy bonito pero este pues me llama la la atención bastante si mucho 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 lo voy a meter ahí en el estanque con comunitario de los machos y voy a ver como desarrolle voy a buscarle algunas hembras creo tener unas hembras muy buenas para él pero al 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 tener al saber que la hembra pues no se la verdad no se que esperar no se que me aconsejarían ustedes que hembra poderle meter tengo hembra lila con la roja pero no se si interferirían con ese patrón que tiene él en el pedúnculo verdad así que pues espero ahí déjenme sus comentarios que harían ustedes y como le llamarían ahí están los viveros miren los invernaderos pero llenos de de plantas acuáticas recuerden síganme también en el otro canal maya green guatemala y ahí enseñamos mostramos también todo esto de la reproducción de plantas acuáticas esto lo tengo algo oscuro pues porque acabo de de separar estas y pues vean están débiles no están muertas sí no están muertas están débiles porque no tenían raíz y fueron una poda pero ahí ya van a recuperarnos sí así que pues por aquí les dejo un vistazo vean aquí acabo de hacer bastantes cosas acabo de poner unos black moscú aquí pero ya recuperar la línea así que pues nos vemos muchas saludos bendiciones y ya saben si les gustan los guppi pues suscríbanse dejen sus comentarios adiós y vean los anuncios muchas buena onda si quieren nos vemos